Tema del video. Lecciones de un diagnóstico de diabetes. La noche en que me diagnosticaron diabetes, estaba en el hospital después de que me atropezara un automóvil. Afortunadamente, solo tuve una fractura ósea menor en mi brazo izquierdo. El diagnóstico de diabetes, como no, fue devastador y fue confirmado por un médico que me examinó. Me recetó terapia física para mi brazo. La buena noticia fue que mi brazo no fue operado. Pero la idea de tener que lidiar con la diabetes era peor. Significaba visita a médicas interminables y cogitosas recetas de insulina, determinado a evitar ese destino. Investigué sobre la diabetes y aprendí que se podía revertir. Los estudios habían indicado que esto era posible, con los diabéticos recuperándose y perdiendo peso en el proceso. Iba a revertir mi diabetes y comencé a aprender sobre alimentos útiles como espinacas, tocoli y naranjas. Mi educación acababa de empezar barra coma muchos vegetales de hojas verdes todos los días. Opté por comer ensaladas para linch. Brocoli y espinacas frescas fueron los dos ingredientes principales. Ensalada de huevo y lechuga fueron los otros ingredientes. Como diabético podía comer atún y salmón, capturado en la naturaleza, las bebidas eran agua de limón, café y té verde. Evite las donas, las papas fritas, los refrescos, el jugo de naranja, los pasteles, los cereales dulces, la pizza y los helados. Y aunque se habló poco sobre los antojos, los experimenté de todos modos. No McDonald's Fresi. Concéntrese en una dieta basada en plantas en su lugar. Al principio, sufría muchos antojos, pero recurría a nueces como almendras y nueces como refrigerios y gradualmente reduje los antojos. Ocasionalmente, me regalaba un poco de helado de Benítez a una rebanada de pizza, pero no comía esos alimentos. Todo clock día barra intenté comer alimentos saludables que nunca comió cuando era joven. Nunca tuve espinacas frescas en casa. Mi papá solía abrir espinacas enlatadas y servirlas como linch. Lo odiaba y traté de dárselo al gato, quien también lo rechazó. Pero probé la espinaca fresca y me gustó mucho. También probé y disfruté el brócoli y las batatas, que me gustaron y las agregué a mi dieta. Todavía tengo que intentar comer aguacates, preferiblemente todos los días. Y no soy fanático de los peces, si niete a los alimentos integrales saludables que te gustan y evita la dieta de moda como la paleo y la cetogénica. Ahora la paleo y la cetogénica tienen sus buenos consejos, pero son bastante restrictivas. Probé la dieta cetogénica durante una semana, pero no me importaron muchas de sus funciones. Alimentos y se detuvo unos días más tarde. Opta por un huevo para el desasuno, ya que te ayudará a mantener tu seno. Los huevos revueltos o las tortillas siempre son buenas opciones. Solía tomar café y una naranja fresca, que no me satisfacía en absoluto. Comía mucha pasta, hamburguesas y otra comida chatarra. También gané peso y desarrollé presión arterial alta y diabetes tipo 2. Recuerda hacer ejercicio todos los días, incluso dando un largo paseo o andando en bicicleta. Caminar es ideal. También lo es trotar. Ambas actividades son buenas para el corazón. También perderá peso y se complacerá en deshacerse de los pantalones y blusas holgados. Estoy trabajando para revertir la diabetes, pero tengo más energía y he adelgazado. Entro cómodamente en ropa taza 12 y he comido alimentos integrales de forma rutinaria. Vale, disfruto de un arroz quizá ocasional o de unas cuantas patatas fritas, pero no las como todo glock días. También disfruté mi aventura comiendo diferentes productos saludables. Mi presión arterial ha bajado. Mi ropa se siente suelta y la gente ha notado mi peso perdido. No soy médico y solo me interesa mencionar lo que me ha sudado. Todos somos diferentes, por lo que es mejor consultar con un médico para enfermedades como la diabetes. Espero que este video te haza resultado de gran interés, como para dejar tu comentario, compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video sobre esta temática. Gracias por ver el video.